Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Gino Severini, que es otro de los futuristas. Os dije que os iba a hablar de cuatro futuristas, ya llevo tres, pero quizá he cometido un pequeño error, que es, como voy de la actualidad más antiguo, pues que el futurismo deviene del cubismo. El legado del cubismo se traduce en orfismo, vorticismo, futurismo, suprematismo y preciosismo. Según en qué nación y según en qué sitio se dan una u otra. El vorticismo creo que en Rusia, el orfismo en Inglaterra, el futurismo en Italia, pero bueno, el preciosismo y suprematismo no me acuerdo dónde. Pero no pasa nada porque os voy a hablar, a lo mejor mañana o pasado os voy a hablar del cubismo, bueno, de la época de Picasso, del cubismo, y porque Picasso lo iré tomando por diferentes etapas, porque Picasso es muy grande, muy gigante, para que lo cuente todo de una. Bueno, y entonces, Gino Severini, que es, mañana me toca Conrado, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, así que sé, su vida, conozco su obra, pero bueno, me estoy enterando de su vida ahora, que lo preparo para vosotros. He de deciros que este señor es el más pobre de todos, es pobrísimo, nace de una familia súper humilde, pero curiosamente es el más teórico, porque los que he escrito, uy, los que he contado, tenían más o menos formación, etc., hablaban idiomas, etc., pero este, sin embargo, a lo largo de su vida hace estudios de Giotto, publica montones de ensayos, yo que sé, importantes ensayos técnicos, teóricos y de libros de arte que se estudian incluso en la actualidad, que no han perdido, ¿cómo se dice? Actualidad, nunca mejor dicho. Bueno, para haceros una síntesis, muere con 81 años, sabe estar con los futuristas y después dejar de estar, porque eso es lo difícil o lo imposible, sabe, en un momento dado, es muy jovencito, se incluye en este grupo, que ya sabéis que es de Marinetti, que es el poeta, que... porque creo que ya lo estoy contando tantas veces, es decir, una cosa, que yo no sé, el cubismo, si sabéis lo que es exactamente, mira, el cubismo, las señoritas de Viñón, es que claro, es que si no explico el cubismo, posiblemente el futurismo sea difícil de entender, las señoritas de Viñón me parece que son de 1909, 1907, no sé si es el 7 o el 9, creo que el 9, las magmozelles de Viñón son las prostitutas, me parece que son 5 prostitutas, o 7, creo que 5, de la calle Viñón, de Barcelona, y entonces Picasso ha tenido una grandísima influencia de las máscaras africanas, que ya sabéis que hay un boom de la arqueología, de la antropología en esta época, estamos en plena modernidad, mis gatos están haciendo maldades, y bueno, y entonces, bueno, empiezan a llegar, Francia es una metrópoli importante, media África suya, o casi otras cuartas partes, entre ingleses, en fin, y media Asia, y entonces llegan muchísimas, llegan, ya sabéis, grabados japoneses envolviendo la porcelana, y porque Japón es un sitio muy endogámico, muy cerrado, pero esos grabados influyen, y os voy a hablar de ellos también, y después llegan también máscaras africanas, y entonces Picasso se ve muchísimo, muy, muy influenciado, pero es que Picasso también se ve muy influenciado por el Monte Victoria de Cezanne, porque Cezanne en un momento dado, pinta el Monte Victoria, todos los días pinta el Monte Victoria, pero llega un momento en que te hace como varias perspectivas en el cuadro, puedes ver el Monte Victoria desde aquí, desde allá, también os hablaré del Monte Victoria de Cezanne. Bueno, entonces, de alguna forma, Picasso ve una exposición que hay tras la muerte de Cezanne, y él y la gente de su generación se quedan totalmente impactados por ese macro homenaje que le hacen, esa exposición gigantesca en París, y bueno, Cezanne, de alguna forma, es el primero que muestra como varias perspectivas en una, por decirlo de alguna forma, porque sabéis que viene, vamos a ver, sabéis que en el Renacimiento hay unos cánones que se heredan de la antigüedad, entonces, en el Renacimiento del Humanismo, la perspectiva caballera emerge, que tenemos con los clásicos la mimesía, limitar la realidad, lo que hay fuera, entonces, la perspectiva caballera lo que hace es poner como unos puntos de fuga, y entonces te genera profundidad, entonces, en el Renacimiento lo que hacen son como figuras de arquitectura, ubican a los personajes, Jesucristo mejor, y Jesucristo está en una calle, o los santos, los apóstoles están, como pasa también en Venecia, están en la última escena, y están con unas construcciones arquitectónicas sofisticadísimas, bueno, pues todo eso se hace gracias a los diferentes puntos de fuga, a la perspectiva, bueno, todo eso va rodando hasta prácticamente casi cuatro siglos, no, cuatro siglos, cuatrocientos años, hasta que llega a la señorita de Viñón, que realmente es un cuadro, que es un protocubismo, por decirlo de alguna forma, porque han dicho, ya están los historiadores del arte, dividiendo protocubismo, cubismo analítico, en fin, a mí, yo, no, no, no me gusta, pero bueno, vale, vamos a decirle protocubismo, que mucha gente lo ha criticado, porque está en el mamá, y está en una sala que parece un quirófano, las cinco prostitutas cubistas, bueno, entonces lo que hace, por la influencia africana, es que estas mujeres están como, los cubistas lo que hacen es que, bidiseccionan una silla, o una mujer, o una prostituta, y después lo ensamblan, porque el ensamblaje que hace es de aquella manera, y entonces, vosotros, para ver un cuadro cubista no hay puntos de fuga, es como si cogéis un espejo, porque lo entendáis, y le pegáis un martillazo, entonces multiplicáis los puntos de fuga, de tal manera que cuando el ojo humano está acostumbrado a la escritura, entonces leemos de izquierda a derecha los cuadros, entonces, eso es bueno, aparte que están influidos, los bastoncillos que tenemos, los ojos, etcétera, etcétera, algún día hablaré de eso, porque si no, y entonces, pues, ¿qué pasa? O sea, que el cuadro no lo puedes leer de una barrida, como estamos acostumbrados a hacer, de izquierda a derecha, porque el cuadro tiene muchísimos puntos de fuga, y es bastante complicado. En ese tiempo, en el que está Picasso y Braque, en vez de hablar del italiano, el futurista está hablando del cubismo, pero es que hay que entender el cubismo como algo que deviene, o sea, el futurismo como algo que deviene del cubismo, como un legado. ¿Qué iba yo contando? Ah, sí, bueno, pues que Braque cuenta cuando están Picasso y él trabajando, que dice que son como dos exploradores, dos montañeros, arriba de la montaña, y que van con una cuerda enganchada en la barriga cada uno, porque tenían que tener mucho cuidado de que uno no cayera, porque entonces arrastraba al otro. Sabéis que hay unos cubistas que son Juan Gris, Braque, en fin, ahora os lo contaré. Y entonces, estos futuristas que sí se saben deudores del cubismo, pues investigan el porqué, porque ellos son una generación un poquito posterior, no un poquito posterior, porque realmente el futurismo es coetáneo del cubismo, pero deviene del cubismo, o sea, es consecuencia del cubismo. En fin, voy a empezar a hablar, porque si no, estoy hablando del cubismo y de Picasso. Y os voy a decir una cosa, el cubismo casi que se gesta antes de la Primera Guerra Mundial, porque después, en la Primera Guerra Mundial lo que ocurre es que muchos de los cubistas o bien se exilian o bien mueren en el frente. Y entonces ya, después de la Segunda Guerra Mundial, como le pasa un poco a su realismo con la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya, como que ha perdido hogar, a que el champán ya se ha convertido en sídra. Y bueno, lo que ocurre aquí es que después de la Primera Guerra Mundial, pues como que los pintores o sea, o sea, o el mismo Picasso, aunque hace cosas cubistas, sigue haciendo, o sea, está haciendo también cosas figurativas. Porque ya sabéis que el cubismo ya deviene casi la abstracción. Y yo, sencillamente, son como varias perspectivas en una, pero pasa también en varias etapas. Yo lo contaré, porque si no, no voy a contar a este señor que es tremendo, Gino Severini, por favor, voy a empezar con Gino Severini, que si no, os cuento otras cosas. Bueno, que ya sabéis que el legado del cubismo es futurismo, orfismo, vorticismo, suprematismo y precesismo. Es que digo yo, vamos, que le estoy contando el futurismo y no le estoy contando qué deviene del cubismo. Bueno, estos nombres, aunque parezcan etiquetas, no, están llenos de contenido. Porque a mí la gente cuando dice los sismos, digo yo, ¿qué dicen? Por favor, si a fin de cuentas una palabra es un concepto, o sea, que termine así, o sea, porque hay unas convenciones, pero que se dejen de hacer generalizaciones que son conceptos muy, muy concretos. Bueno, a lo largo de su carrera, este señor que es súper pobre, nace de una familia pobrísima, a lo largo de su carrera, como he dicho antes, hace un montón de ensayos teóricos que no han perdido actualidad, que son muy interesantes. Y él lo dice, él lo que dice es que él investiga lo que realmente le preocupa artísticamente, porque mucha gente se equivoca con el arte, no solamente tener virtuosismo en las manos o saber controlar los colores, que si no te mueblas la cabeza, pues pocos resultados puede tener, porque lo que no puede es imitar la fórmula, Leonardo, todos, innovaron haciendo nuevas fórmulas, porque si repite, 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 pues bueno, tienes tu caligrafía, pero estás repitiendo las fórmulas de otros. Bueno, Nacen Cortón el 7 de abril de 1983, no, uy, 1883, nada por decir que esta gente nace un siglo después. Es uno de los máximos representantes, ya sabéis, del movimiento futurista que estamos, que solamente me queda ya uno, en realidad había más, pero estoy diciendo cuáles son los importantes, los que son los pilares del futurismo, los que firman los dos manifiestos, que sabéis que hay dos manifiestos con Marinetti, que realmente es el que cohesiona este grupo de jovencitos. Es un magnífico pintor, pero sabe articular también ciencia, arte, ciencia y arte, ya como he dicho antes, con imaginación y rigor, que no es poco, porque a fin de cuentas escribir es un soporte diferente, que sí vale, tiene un concepto de composición y tal, pero ser bueno escribiendo no es fácil, ni ser bueno pintando, ni ser bueno haciendo nada, sobre todo viendo nacido tan pobre. Entre 1910 y 1915 es el cénit de su obra, porque él articula los valores dinámicos del futurismo como los del cubismo y además de eso hace como una visión calidoscópica y entonces funde como presente, pasado, espacio, tiempo, y hace un pupurri muy muy interesante. Ya os digo que él está partiendo de una fórmula hecha y está buscando su discurso propio que va a devenir largo porque después va a ser montones de cosas, después hace cosas muy interesantes. Trabaja diferentes técnicas y diferentes soportes. Él hace también ¿cómo se llama? Mosaico y fresco. Es que Italia tiene una tradición, bueno, Francia también, Francia menos en fresco pero más en mosaico. Bueno, fresco tiene también. Estoy haciendo aquí mis cábilamentas. Bueno, vamos a empezar aquí. Voy a ver si nos me desparramos. Él nace en una familia muy humilde en 1899 en Cortona y tras trabajar durante un tiempo con su padre se traslada a Roma con su madre. Fíjate que las madres qué buenas que somos porque sabían que el chico estaba dotado para el arte y entonces la madre dice bueno, algo se nos ocurrirá, algo podremos hacer si nos vamos allí va a tener futuro. Si se queda en el pueblo seguro que no tiene. Entonces, comienza su fijación por el arte, por la pintura y siempre que tiene tiempo libre lo emplea bien dibujando, pintando y tal. Cuando está en Roma que es un nene está trabajando, primero trabaja con su padre y luego trabaja de mensajero pero resulta que en Cortona hay un mecenas que ve los trabajos que hace el chavalillo adolescente y entonces coge y le paga varios años de academia para que se pueda matricular en varios sitios que eso le sirve de muchísimo y la academia privada y para que se maten porque este no ha estudiado yo creo que no ha ido ni al colegio y hace como los estudios de desnudo después hay también como la facultad o sea, la escuela de bella arte allí no se dice facultad es escuela tiene un anexo del instituto de bella arte de Roma entonces ir allí es totalmente gratuito y él aprovecha lo que le paga de la escuela privada y después el anexo de ese instituto para poder profesionalizarse pero la cortesía del mecena de pueblo pues dura dos años muchas gracias pero claro no era para toda la vida y entonces tiene que empezar a buscarse la vida y bueno y dejar la academia etcétera etcétera en 1900 conoce el pintor Humberto Bochoni como os conté con quien visita el estudio de Giacomo Ovala tras lo que se introduce en el divisionismo ya sabéis que estaba muy de moda que era una forma de pintura que había llegado desde París en 1906 y tiene mucha influencia en ello y están dibujando con eso y los primeros trabajos de pintura de divisionismo bueno los primeros trabajos de pintura futurista son entre 1910 y 1911 pero se traslada a Montmartre sabéis que Montmartre era el loba más de todo el arte mundial porque todo el mundo que quería hacer algo tenía que ir allí y bueno es ese amigo creo que de Amadeo Modigliani y bueno la capital francesa ahora mismo la capital del arte y bueno y él dice él dice que que él en Francia dice que él en Cortona nace físicamente pero que París lo que le hace es nace espiritualmente allí dice así una frase dice la ciudad de las que me siento más fuertemente unido son Cortona y París nací en la primera intelectualmente y espiritualmente en la segunda qué bonito se fue jovencito allí allí entonces aprovecha conoce a los grandes y se forma bueno allí hace muchísima amistad como he dicho con Amadeo Modigliani y se ocupa tiene un estudio donde está Raúl Duffy no sé cómo se dice George Braque Susanne Baladón es que está lo más granado en este momento en febrero de 1910 firma ya sabéis el ¿cómo se llama? mi gato firma junto a Giacomo Vela Humberto Bochoni Calo Carrá que hablaré mañana y Roussolo y bueno y Marinetti el manifiesto de los pintores futuristas que después habrá un segundo manifiesto que es el manifiesto técnico de los pintores futuristas ya todos los días estoy contando casi lo mismo en abril y entonces en 1912 él organiza la primera muestra de pintores de los futuristas pero él contacta también con los grandes con Picasso con Braque con Federico Cantú con Líneo Enea Spielberg y bueno con nuestro Juan Gris por supuesto y participan en el desarrollo del movimiento también cubista él está jugando a dos bandas y eso después lo deja por escrito porque hace un ensayo muy interesante que se llama del cubismo al clasicismo o algo así que la publica en 1921 es que me leo cosas y me acuerdo de una sí de otra no o de las que me acuerdo se me olvida alguna fecha y entonces lo que llega es a teorizar porque aunque realmente él es futurista que deviene del cubismo él está en Montmartre viviendo en directo también el cubismo por sus protagonistas entre 1900 que en Montmartre cuando venía Picasso la gente escondía los cuadros porque tiene fama te robaba la idea como era una bestia trabajando Picasso llega a hacer en vida más de 20.000 obras 20.000 cuando la mayoría de pintores en vida tienen 800.000 como mucho era un bestiazo trabajando tenía una capacidad inmensa porque a lo largo de su vida hizo la etapa azul yo qué sé las fases que pasó inmensas es como varias vidas en una bueno entre el 24 y el 34 tiene como una crisis espiritual entonces se dedica a ¿cómo se llama? Iglesia Suiza él se va separando de los futuristas es decir entre otras cosas también se ha ido a París etcétera bueno él es como diría yo él es troncal de los futuristas pero conforme va pasando los años también va elaborando un discurso propio entonces entre el 24 y el 34 tiene una crisis y se dedica a hacer iglesia encargos que le hacen de iglesia en Suiza en 1916 como he dicho antes se separa del cubismo y entonces se hace como neoclásico con un guiño metafísico es que ya nos vamos acercando a la crisis en 1920 divide su tiempo entre París y Roma y se involucra en el movimiento retorno al orden que está interesado por la pintura más conservadora y entonces ya sabéis que ahora está pasando de la vanguardia de la pintura conservadora pero simplemente los jóvenes se buscan entonces en esta época se dedica a hacer como un ¿cómo se dice? un trabajo de investigación sobre la obra de Giotto en 1932 hoy no perdón 23 participa en la Bienal de Roma expone en Milán con artistas del novecento italianos y entre tiene un currículo no apretado pero incluso hasta antes hasta poquito antes de morir él es inteligente con respecto al grupo porque sabe adaptarse también a época sabe ir creciendo sabe ir mudando entre el 26 y el 29 como se dice expone en Ginebra y después en el 28 empieza a incorporar elementos de paisaje de Roma en su obra algo que no abandonará a lo largo del tiempo y después en 1930 participa en la Bienal de Venecia como no con los Quadrenials Quadrenials Roman entre 21 y en el 31 y en el 35 participa en varias ocasiones en el 35 gana el primer premio parece que os estoy contando pero es que es así tiene un currículo no apretado el primer premio de pintura este era muy pobre no se podía permitir el lujo de no trabajar ¿no? como otro como Duchamp que se dedicaba a jugar al ajedrez aunque Duchamp no generó obra pero generó ideas que han repercutido ¿para qué? bueno en el 1935 gana el primer premio de pintura y con una sala entera que le dedican a su obra bueno contribuye creo que al ciclo de obras para la exposición desde París bueno en el 40 ya se ha hecho medio abstracto porque ya sabéis que en el 40 está el expresionismo abstracto y después bueno el expresionismo abstracto está después de la Segunda Guerra Mundial pero bueno ya está revoloteando por ahí porque de alguna forma la guerra ya sabéis que dejan como pasa con la vanguardia dejan un lastre de tristeza de tremor de melancolía y entonces lo que no quieren las tracciones es tener referencias ya se han agotado de alguna manera se han agotado las vías o sea el tener nuevos soportes como he dicho muchas veces de la fotografía y la y la y el cine pues resulta que le ha permitido a los artistas de principios de siglo la vanguardia experimentar y han agotado las fórmulas entonces claro al agotar las fórmulas también vivir en una época de muchísimo estrés los pintores lo que no quieren es tener referencias anteriores entonces hay muchísimos en los años 40 sobre todo hay muchísimos se mira muchísimo la arqueología en España los grupos casi todos se llaman altaviras indalianos como los de mi tierra todos tienen nombres de Cuaeba y tal porque como ha habido una guerra civil en el 36 al 39 la gente no quiere tener está tan condolida porque la sociedad se ha fragmentado ha duchado parte de una sociedad contra la otra que no quieren no quieren referencias de lo anterior quieren mirar al futuro esperanzado y quieren inventar como una realidad nueva pues algo pasa también con el con el en los años 40 a nivel europeo pues como resulta que hay un enfrentamiento entre los fascismos etc pues como que los artistas están reflejando esa inquietud y están intentando no buscar referencias bueno en el 40 se hace semi-extracto bueno a ellos están le afectan las modas que hay y después en 1950 vuelve a retomar temas futuristas aquí llevamos un cestagueo bailarines él trabaja también mucho para como he dicho como sus compañeros futuristas como la mayoría como Picasso también ya veréis cuando os cuente Picasso para los vales las puestas en escena las ropas de los vales de aquella época como conté de la anterior de Valla bueno él hace bastante mosaico y sus mosaicos son como se llama bueno o ha dicho que vuelva al futurismo otra vez con la luz el movimiento y tal y después hace también fresco y mosaico y sus mosaicos se ponen en como se llama una galería que hay en París que se llama Callier d'Arts no sé cómo se dice y da una conferencia sobre los mosaicos de Rávena porque él utiliza diferentes soportes a lo largo de toda su vida y ya ha dicho que escribe muchísimo de todos los futuristas bueno quitando al poeta y tal pero este escribe muchísimos muchísimos ensayos y muchísimos artículos etcétera y después lo contratan ya siendo bastante viejito para hacer la oficina de KLM en Roma y de Alitalia en París y participa en la exposición los futuristas Bella entre el después Severini 1912 1918 una exposición que le hacen a él y después en la galería Rose Friend de Nueva York después en Roma le reconstruyen una pieza que es el pan pan que es una pan pan danza sería la flauta de pan que se destruye la posguerra eso se lo reconstruyen para honrarlo por su trayectoria al final de su vida y después le otorgan el premio nacional de pintura en la Academia San Lucas de Roma y después pues una obra mostrada en el noveno cuadrón y el del Roma en una exposición en la Academia de San Lucas y bueno fallece en París el 26 de febrero de 1966 a los 82 años y es enterrado él quiere que sea enterrado en su pueblo espero que os haya gustado hasta mañana hasta mañana